La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Otro gato gordo y viejo Sus caricias me ofreció y desde una chimenea relaciones me vivió Y yo sus amores me ofrecí premiar Y así en dos batitas marqué el cajeval El pobre gatito el baile invitó Y al irse de espaldas al baile cayó Y yo dije entonces lo ves animal Por tener mucha barriga y bailar el cajeval Y yo sus amores me ofrecí Y yo sus amores me ofrecí ¡Viva la gatita! ¡Viva! Gracias, creados, creados Ahora descubranse para el galop final Hay que despegar la hipócrita ¡Viva la gatita! ¡Viva la gatita! ¡Viva la gatita! ¡Viva la gatita! ¡Viva la gatita!